Si supieras que no te dejo de observar Y hasta me siento a ingeniar mil pretextos Para ser dueño de tus besos de tu cuerpo Yo quiero ser tu compañero Pero tú ya tienes dueño Y no debería decir esto Me ofende que te trate feo Pero tengo que ser sincero Y es que mucho te deseo Amor, perdón si me notas ebrio Si el sano juicio no puedo Y hoy brindo por nuestro secreto Es que yo te hago el amor cuando él no está Te bajo la presión cuando él se va Solo es la foto en Instagram que te acabo de tomar Y el me gusta te da La diferencia entre él y yo es abismal Porque te tuviste que acelerar Solo tenías que esperar Ahora manda una señal cuando quieras pecar Es que yo te hago el amor cuando él no está Te bajo la presión cuando él se va Es la foto en Instagram que te acabo de tomar Y el niol me gusta te da Mateo, gracias Pero tú ya tienes dueño Y no debería decir esto Me ofende que te trate feo Pero tengo que ser sincero Y es que mucho te deseo Perdón si me notas ebrio En el sano juicio no puedo Y hoy brindo por nuestro secreto Es que yo te hago el amor cuando él no está Te bajo la presión cuando él se va O es la foto en Instagram que te acabo de tomar Y el niol me gusta te da La diferencia entre él y yo es abismal Porque te tuviste que acelerar Solo tenías que esperar Ahora manda una señal cuando quieras Cuando quieras pecar Mi amor usted me llama Y le llego Y le llego Y le llego